Me gusta mucho leer, ayudar a los demás y me gusta mucho el rock. Y estoy en compañía de otras directivas y hago a cada una cosa que a mí me encanta, y es el impacto de la innovación en las ciudades con más exclusiones del mundo. Vancouver y Canadá es la más, y la segunda es Barcelona en España. Y dicen, tiene mucho que vender para nosotros. ¿Cómo a partir de este piloto se puede reconfigurar la ciudad? Estar en la infraestructura inclusiva. Otra cosa que nos va a permitir es mi desarrollo para todos. ¿Verdad que todos kebapos y rodemos? Porque innovación se describe con identidad.